Hoy hace 133 años, Thomas Edison presentó el primer aparato telefónico que superaba el antiguo sistema Philly Quays perfeccionado por Alexander Graham Bell. Este nuevo dispositivo estaba formado por una membrana con una aguja, las vibraciones del aire hacían vibrar el diafragma y la aguja rayaba el cilindro de papel metálico girado a mano. Para reproducir el sonido, se hacía correr la aguja sobre el cilindro por el surco grabado, lo que hacía vibrar el diafragma reproduciendo el sonido que hacía vibrar una membrana que contenía polvo de carbón. Al impactar la onda sonora sobre el diafragma, la vibración comprimía y descomprimía el carbón, alterando su conductividad y modulando la corriente que era llevada por un alambre hasta el receptor, donde hacía vibrar un diafragma igual a que al pasar por el polvo de carbón reproduciendo el sonido. Aunque hoy en día este mecanismo nos puede sonar a música celestial, merece recordar que sin Edison, el teléfono móvil que en este momento tenemos sería diferente.